Amor Nació de Dios para los dos, nació del amor Sentir que tus besos se anhelaron en ti, igual que vuelvo a los mensajeros de Dios Sentir que tus besos se anhelaron en ti, siendo en tus labios la señal Amor, amor, amor Nació de ti, nació de ti, de la esperanza Amor, amor, amor Nació del Dios para los dos, nació del amor Amor Nació del Dios para los dos, nació del amor Sentir que tus besos se anhelaron en ti, igual que vuelvo a los mensajeros de Dios Sentir que tus besos se anhelaron en ti, siendo en tus labios la señal Amor 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 Nació del Dios para los dos, nació del amor Amor Nació del Dios para los dos, nació del amor 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 Amor